¿Cuántos tienen a Cristo por la fe en su corazón? Mire, resuelva su vida con Dios. Dele lugar a Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué comí hoy al mediodía? Yo comí tallarines. ¿Vos también? Dos amasados caseros. Eso comí yo. ¿Vos lo hiciste? A ver esas manos. Qué manos, qué manito, madre de santa. Pero esto lo hizo uno de mis yernos. Germán es un especialista. Mañana va a dar la receta. No sé si mañana está en la televisión, Germán. ¿Está mañana o no? ¿Los lunes no están ustedes? Los lunes es día pastoral, ya sé, descansan. Estamos teniendo un encuentro en el centro de convenciones y Germán está atendiendo esa responsabilidad allí, en el centro de convenciones, ahora está en este momento. Pero hice unos fideos. Dos platos me comí. Que varían por cuatro. No me entra la camisa, ¿te diste cuenta? Yo creo que hoy engordé tres kilos. ¿Eh? Pero el secreto, ¿sabés cuál es? Lo que me voy a comer a la noche, si Dios me lo permite. Porque quedó un poquito, ¿viste? ¿Yo por qué le hablo de esto? Porque lo veo a usted con cara de hambre ya. Diga, quiero más de Dios. Mire, usted lo que coma, fideos, asados, empanadas, lo que usted coma, qué sé yo, usted sabe que tiene una limitación. Pero cuando usted come de la palabra de Dios, usted puede comerse dos platos, tres platos, métale. Nunca se diga, ay, es demasiado. No, no. Porque eso va para vida eterna. Usted lo que come, lo engorda y qué sé yo, ¿viste? Le trae problemas de salud después en una de esas. Pero esto, por eso déjeme decirle un breve consejo. Aprécielo. Vamos a ir al libro de lamentaciones. El libro de lamentaciones está relacionado con el profeta Jeremías. O sea, es Jeremías y después lamentaciones. ¿Por qué él lo escribió? El profeta Jeremías se lamenta, escribe sus lamentos. Y el libro de lamentaciones tiene que ver con eso. Al profeta Jeremías, porque era un tipo realmente muy quebrantado, viendo la maldad de la gente, el error de la gente, que no se convertía y que persistía en sus maldades. Él lo sufría y lloraba por eso. Por eso se lamentaba de esto. Y escribe sus lamentos, el libro de lamentaciones. Pero, en medio de esta situación crítica, donde él sabía que por causa de sus malas conductas, de no vivir la vida cristiana como corresponde, de ser quejosos, de no ser agradecidos, agradecidos, el pueblo estaba camino a padecer mucho. Y él les advertía, mire que si no, no dejan esos malos caminos, viene el sufrimiento. Quiero decirle algo aquí. Y una de las cosas que la pastora se desvive por expresar, hermano, si no salimos del mal camino, si no cambiamos de vida, si no le damos lugar al Señor para que nos ayude a cambiar de vida, el problema son las consecuencias. El pueblo, en aquellos años, y por causa de sus maldades y de ambientes espirituales negativos, negativos, estaba listo para sufrir, que sufrieran los jóvenes. Escuche, iban a ser esclavizados y llevados en cautiverio, todos. Y él les advertía que había que cambiar, porque si no les esperaban 70 años de esclavitud. Imagínense, ¿sabe que son 70 años? Piense usted, 70 años en adelante de su vida. Bueno, hay algunos que van a 350 acá, claro. Pero no pasa solo por usted, pasa por sus hijos. Y pasa por los hijos de sus hijos. ¿Cuántos quisieran ver a sus hijos esclavizados? Nadie. Pero están esclavizados ya, algunos de la droga, esclavizados de la delincuencia, esclavizados de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad. Por eso desde aquí estamos clamando y diciendo, hay que tener un acto de sinceramiento delante de Dios. Y volvernos a Dios de todo. De esto vamos a estar hablando mañana. Dios ya me dio el mensaje para mañana. Y mensaje para esta noche. Y mensaje para dentro de un rato. Porque Dios es un Dios que da palabra y palabra y palabra. ¿Cuántos quieren más de Dios? Por eso, mire, el problema, si no hubiera consecuencias de nuestras acciones, ya está. Pero el problema es que nuestras acciones delante del Señor terminan teniendo consecuencias. Buenas, de bendición, si usted anda en el camino de Dios, o por el contrario, negativas, de maldición, si usted se empecina en querer gambetearlo a Dios. Yo hoy estuve jugando un poquito con mis nietos y los gambeteaba. Menos mal que me hacían tocar una pelota de vez en cuando, ¿viste? Pero a veces pretendemos gambetearlo a lo Messi, gambetearlo a Dios, a lo manso. El otro día estuve viendo un partido de mansito cuando le ganamos 4 a 1 a los canallas. El chiquitito no lo podía ni agarrar. No, lo tengo grabado, lo voy a ver todas las semanas. No, tranquilo, es una broma. Yo le digo porque a veces queremos hacer eso, eludirlo a Dios. Y usted no puede gambetearlo a Dios. No puede hacerle el gol con la mano a Dios. Por eso a Dios hay que... ¿Y por qué? ¿Y por qué yo me tengo que pensar? Porque Dios es bueno. Y de esto le quiero mostrar, que de esto dice esta palabra, que Dios, si usted se arrepiente, usted dice sí y no sigo en mis locuras, comprendo que tengo que humillarme y empezar de nuevo. Si usted lo hace, dice la Biblia que el Señor le extiende su mano y lo levanta con poder. Mire, Lamentaciones capítulo 3. ¿Lo encontró Lamentaciones? No era fácil encontrar Lamentaciones. Capítulo 3. Verso 22. Dice la Escritura. Palabra del Señor para usted y para mí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Sabe qué? Esta palabra dice así. Viene otra vez. Verso 22, Señor Director. Verso 22. Dice claramente, por ese amor de Dios, por esa bondad de Dios, no hemos sido consumidos, no hemos sido arrasados. Estamos todavía en pie, porque es bueno Dios. Su amor es para siempre. Eso significa misericordia. Por esa misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, siempre estuvieron vigentes sus misericordias, sus favores. Y una vez, y otra vez, y nuevamente, y vuelta a empezar, y vuelta a darte oportunidad. Eso significa que Dios nunca se cansará de esperarte. En el mientras tanto, si usted no reacciona, uno va padeciendo, sufriendo, y arrastrando los pies, y a veces, a veces, realmente, con consecuencias duras y difíciles. Pero aquí dice ahora, en el verso número 23, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Su misericordia significa ese favor, eso que Dios hace, su amor que nunca termina. Él no nos está corriendo para darnos chas-chas, porque Él quiere. Nosotros nos entregamos a la desgracia. Nosotros, en nuestra actitud equivocada, nos metemos en sufrimiento. Pero en su bondad, Él todas las maneras dice, hoy te doy una oportunidad nueva, hoy estoy aquí cerca, hoy estoy aquí, estoy con vos, estoy para levantarte, estoy para ayudarte, tengo mi amor para vos, tengo toda mi vida, he dado a mi Hijo, a Jesucristo, dice el Padre, lo di por vos, para que seas salvo, para que seas libre, recibilo, aceptalo, es tu oportunidad, no lo dejes pasar. Todos los días esto se renueva. Ahora, quiero decirle, quiero hablarle del mientras tanto. Mientras tanto. Entre que usted se demora, porque eso no cambia, el amor de Dios no cambia, es eterno, permanente. El problema es el mientras tanto. Mientras tanto, si usted no se entrega como corresponde, sinceramente, de todo corazón a Dios, y deja ya de dar vueltas, hay una serie de cuestiones que usted las sufre, o que las sufre alguno que está cerca de usted. Personas que usted ama, tal vez, usted no puede rescatarlos de su situación. Cuando usted debiera ser un instrumento poderoso de Dios, por causa de que no termina de resolver su historia. ¿Cuántos en esta noche quisieran resolver, de raíz, de cuajo, resolver su historia? Yo sé que muchos lo han resuelto, pero hoy una vez más uno pudiera revisarlo. Mire, déjeme terminar de esta manera, y un ejemplo bíblico. ¿Cómo a veces nuestra actitud es una actitud de empecinamiento? Hay gente empecinada, y que vos le decís y siguen con la misma, y vos le volvés a hablar y siguen con lo suyo, y vos le volvés a enseñar y siguen con sus vicios y costumbres y sus hábitos, y vos le decís y no aflojan. ¡Duros! ¡Duros! Que no están dispuestos a bajar la cabeza como corresponde, para decir, yo voy a vivir a la manera de Dios, no a mi manera. Voy a vivir como la palabra enseña, no como a mí se me ocurre. Voy a cambiar todo lo que tenga que cambiar, y seguramente hay mucho por cambiar. Aquella canción de Marcos Witt decía, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Parecía una exageración. Marcos Witt, ¿qué te pasó, loco? ¿Cómo todo? Sí, todo, todo, todo. Sí, pero yo soy buena persona. ¡Maca! ¿Qué vas a ser buena persona vos? No, en el fondo, sí, en el fondo te caíste. Pero la realidad es que tenemos un Dios bueno. El tema es Él. Al cual usted y yo tenemos que acudir. Señor, me humillo delante de tu presencia. Y no me empecé. ¿Usted es cabezadura? A ver, acá se hace así. ¡Burr! ¡Qué duro que es eso! ¡Qué duro que es eso! Pero hoy el Señor te llama. Vengan a mí todos. Basta ya de sufrir. Pare de sufrir. Es hora de volvernos a Dios. Es hora de empezar de nuevo. ¡Cada día! Por eso sus misericordias se renuevan cada mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un profeta, yo lo he estado mencionando, pero quiero repetirlo en esta noche. Hay un profeta muy afamado en la escritura llamado Elías. Tremendo varón de Dios. Profeta poderoso. Que tenía calor como yo y se sacó el saco. Una hermana que me quiere mucho, Teresa, me dice, no se saque el saco, pastor, porque le puede hacer mal al pechito. La mamá de este. La bendigo, Teresa Tesona, que Dios te benedica. Santa mujer de Dios. Hay gente linda aquí, hay mucha muchacha hermosa, aunque tenga cerca. ¿Cuánto tiene tu madre? ¡Nueve uno! Yo tengo novias así, ¿viste? ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Tengo mucha gente linda. ¿Alguien sabe algo de Amandita? Hace mucho que no sé nada de Amanda. ¿Qué sabes de Amandita? ¿Cómo está Amandita? Siempre feliz, siempre alegre. Claro, seguro, seguro. Estuve viendo a Inesita, allí, estuve viendo a Inesita en Funes también, que acabo de tener una operación. Son todas chiquitinas mías. Pero Inesita es muy joven, Inesita tiene que ser de 80. No, gente ya no quiere decirle edad. Pero vamos por allá. Hay mucha gente santa aquí. Mucha gente santa aquí. Yo sé. Por eso tenemos que pegarnos a los santos. Adherirnos a los santos. No equivocarnos. Improducir un ambiente espiritual de poder para rescatar a los perdidos, para hacer que las obras de Dios se multipliquen en la tierra. Bien, Elías era un varón poderoso, era un varón poderoso, Elías. Que Dios lo respaldaba durante su larga trayectoria. Pero llegó un momento donde tuvo conflictos, porque todos podemos tener luchas y conflictos. quién más, quién menos, en algún momento se le movió el piso por diversas situaciones. Hablaba con una hermanita que me decía que está padeciendo una etapa con ciertos temores, con miedos, y claro, me contó la situación que le tocó vivir. Bueno, a veces, viste, hay una situación de violencia, de, bueno, fea. Y le quedó miedo hace un par de semanas que sufrió esto y le quedó miedo. Es lógico, a veces tenemos miedos. Venía todo bien, de pronto se te movió el piso. Por eso hay que volvernos a Dios. Buscar en Dios renovación de fuerza, renovación de vida, renovación de fe. Hay gente que está aquí que vino a luchar por algún familiar. Me hablaba una jovencita por su papá que está muy grave, muy enfermo. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Luchar con las armas de Dios. Los médicos sirven, pero tienen un límite. Dios supera los límites de la medicina y es poderoso para aún ir más allá. Hay gente que dice, hasta aquí llegó mi amor. Sí, pero Dios dice, yo renuevo sobre ustedes, renuevo sobre tu vida, mi amor, mi misericordia. Y hoy es el día de que se renueva su amor por tu vida. Bien. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Escucha, capítulo 19 del primer libro de Reyes, ahí está la historia, capítulo 19. Él, una mujer lo amenaza de que lo iba a matar y tuvo un miedo, de pronto un miedo, se le metió, un temor, un chucho. Por eso yo veía a esta hermanita que me contaba, le dice, en las noches tengo miedo, qué sé yo. Y sí, tuviste un episodio, tuviste una situación, pero Dios te va a librar ya en el nombre de Jesús, te libra ahora. El Señor te libra ahora. Ahora, ¿sabe qué hizo este? Que él sabía, el problema, el problema es los que saben y sabiendo se equivocan. Si usted ya sabe, haga las cosas a la manera de Dios. No viva como a usted se le ocurre, viva a la manera de Dios. Y cuenta la Escritura, verso número 2, entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, habían muerto, habían sido, cortados de la tierra, amigos, brujos de esta mujer llamada Jezabel y ella lo amenaza. Ahora te voy a dar, yo te voy a dar a vos, le dijo. Mañana te rompo todo, te meto en una licuadora, te hago papilla. ¡Wow! Y resulta entonces, verso número 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. El tipo dice, más vale escapo, más vale huyo. No vaya a ser que está loca, venga y me agarre en serio. Y escapa. Y huye. Y llega a un lugar llamado Berseba. Sería bueno saber que es Berseba, pero no vamos a tocarlo ahora porque hay todo un relato. Berseba, que está en Judá, era un lugar, era un lugar como si fuera la yema. Y el tipo vino a la yema. ¿Cuántos vinieron a la yema alguna vez? Y estamos acá, pastor. Qué tonto, ¿no? Es tan tontín. Pero ahí llega a Berseba que está en Judá, un lugar de santidad, un lugar de poder, un lugar de refugio, un lugar de protección. Y dice que allí dejó a su criado y si él se fue, dice el versículo número 4. ¿Sabe qué hizo? Dejó a aquel que era de su confianza, lo dejó allí, pero él se fue. Y hay personas que hacen eso, vienen, traen a alguien a la iglesia, qué sé yo, pero él se va. No, yo quiero que mi mamá venga o quiero que se quede acá mi esposa, pero a mí déjeme, yo tengo cosas que hacer. Y él se fue. En vez de quedarse en el lugar de la protección, que eso es más o menos Berseba, el lugar del cuidado, ahí en Judá, Judá es el mejor lugar. Ahí está, la yema, la iglesia evangélica, el lugar donde los ángeles del cielo hacen vallado. Y él deja a su criado y él se fue. Y él se fue. En vez de quedarse en el altar sabiendo que el maligno no lo toca. ¿Cómo es la cancioncita esa? El Señor me guarda y el maligno no me toca, no me toca. El Señor me guarda y el maligno no me toca, no me toca, no me toca. Ta, 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 ta. Diría Víctor Hugo. Pero escuche, escuche, en vez de quedarse donde el Señor lo guarda, él agarra y se fue, dice, y se fue, y se fue. Un día de camino, verso número cuatro, porque se me día, ayer, ahí se me decía lo que vos podías caminar durante un día y todo un día caminando el tipo, imagínese a dónde habrá llegado, no sé, pero imagínese, caminó, suponete, ocho, diez horas, si hacía, no sé, ¿cuántos son? Cinco kilómetros, cuatro kilómetros, cinco kilómetros por hora, el tipo se hizo cuarenta kilómetros. Fue. y se sentó debajo de un enebro, un árbol y deseando morirse, dijo, basta ya, ojeva, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Sabe qué? Él entró en un proceso depresivo. Cuando usted se aísla de la comunión de los santos, cuando usted se queda expuesto a esos caprichos, a esa cabeza dura que se va, y se va, y se va, y se va, usted se ve expuesto a espíritus inmundos que quieren destruir su vida y él mismo toma esa idea y dice, más vale me muero. Estaba pensando en el suicidio. Mire, el suicidio, voy a decirle algo, el suicidio es un disparate y si alguna vez usted ha tenido un pensamiento negativo contra su existencia, tenga en cuenta que no es de Dios. que viene de parte de Satanás. Él era un hijo de Dios, era un varón de Dios, era una persona completa de Dios, sin embargo, tenía ese problema que habiéndose apartado y alejado, hasta le vinieron pensamientos de quitarse la vida, decirle que está a tu lado que ni se te ocurra. tal vez en esta noche Dios está quitando espíritus de suicidio aquí y a la gente que nos ve por la televisión Dios le está quitando espíritus de suicidio para liberarlos de semejante desgracia. Ahora, tenga en cuenta que él se fue, se alejó, se apartó. La gente que se aparta se mete en un lío la gente que se aparta, se mete en un lío. Ahora, mire cómo sigue la escritura. Verso número 5 Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate, come. Entonces él miró y aquí hació cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Sabe qué? Él estaba agotado y Dios que tiene misericordia se acerca a él, envía su ángel y le da alimento y lo fortalece y el tipo descansa y renueva sus fuerzas. Porque Dios, aunque usted esté loco, Dios no está mal. Dios no está como usted. Aunque usted esté perturbado y esté fuera de sentido y pensando cosas raras, Dios tiene buenos pensamientos para usted. Dice la Biblia, yo sé los pensamientos que tengo para vos. pensamientos de bien y no de mal, eso es lo que Dios piensa para tu vida y te va a traer alimento y te va a traer provisión aunque vos estés en esa situación. Porque él te quiere, porque él te ama y tiene misericordia y esa misericordia se renueva constantemente. Ahora escuchá, ahora escuchá. Ahora, él descansa bien, vuelve a dormirse. Dice que, ¿dónde estaba yo? Siete, ¿no? Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Aún el ángel de Dios viene y le dice, muchacho, te fortalecí, te di ánimo, te di fuerzas. Ahora, volve a empezar porque hay un camino precioso que tengo preparado para tu vida. Hay un destino hermoso para tu vida. Sí, está lindo, pero mire lo que sucede. Mire qué lindo. Verso 8. Se levantó, pues, y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó ahora cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios. El tipo, ¿sabe qué? Siguió. Había hecho cuarenta kilómetros como te dije. Ahora caminó cuarenta días como un loco siguiendo en su misma en esa dirección. Qué comida le dio Dios que lo fortaleció, ¿no? Ahora hizo como cuatrocientos kilómetros el tipo. Se llevó hasta Córdoba, llegó. Y resulta que todavía él está ahí en esa situación, ¿verdad? Y dice el verso número 9, y allí se metió en una cueva. ¿Sabes qué le pasa a las personas que tienen estos problemas? Que se encuevan. se meten para adentro, se aíslan. Y tienen un síndrome, el síndrome del aislamiento. ¿Sabe cuál es el límite máximo del aislamiento? La locura. Y cuando la persona se aísla y su pensamiento queda aislado, sin contacto con la realidad, puede tener esquizofrenia, puede tener todo tipo de problemas psiquiátricos, encuevarse es una cosa muy peligrosa. Y hay personas que lamentablemente reciben fuerza de Dios y se empecinan andando para el mismo sentido y no aflojan. Y Dios le da, y Dios le provee, y Dios tiene misericordia, y Dios le sigue dando porque Dios lo ama, pero el tipo sigue, sigue, sigue con lo suyo. Y llega un momento donde no sabe más y se mete en una cueva de introspección, una cueva de aislamiento, de soledad, y en una cueva donde todo tipo de bicho raro, peligroso, espiritualmente hablando, lo acechan. Y lamentablemente hay personas que llegan al punto, lo estuve leyendo en el libro de los hebreos, donde terminan siendo reprobados por Dios y puestos de una manera donde ya es difícil que la obra se le produzca favorablemente. Los reprobos. No, es otro tema, nunca me quiero meter en eso porque yo creo en la misericordia continua de Dios. Y Dios vuelve a atacarlo allí, Dios vuelve a amarle porque, verso número 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo, pasó la noche y comenzó el día y en la mañana se renovó, ¿qué? La misericordia porque cada mañana, habíamos leído en Jeremia, en Lamentaciones, cada mañana se renueva, y se pasó la noche y a la mañana se renueva la misericordia y Dios le vuelve a hablar porque Dios te habla y esta noche te habla y te sigue hablando porque Dios no te quiere dejar postrado, caído, abatido, padeciendo, sino Dios te quiere levantar con poder. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo, Elías, aquí? ¿Qué haces aquí? Empecinado en su postura, empecinado en su manera de pensar, empecinado y ahí dándole y dándole siempre con lo suyo y Dios le dice ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió he sentido un vivo celo por la casa de Dios y resulta que por este celo y por esto ¿sabe qué? Estoy como estoy y me quieren cortar la cabeza y solo yo he quedado, el resto son una porquería. ¿Sabe cuando la gente se mete en una cueva los ve a todos malos? No solo ve malo al marido o a la suegra, al maestro del grupo de crecimiento lo ve como un enemigo, llega el maestro a la casa, toca el timbre y allá entra ya llegó este, solo yo he quedado. Viene a la reunión, se sienta por allí ya vino el pastor solo yo he quedado. Ah no, acá no pasa, estoy describiendo lo que yo conozco en otros lugares, eh, pero acá no pasa eso. Ah, salga de allí, huya de ese lugar. verso número 11 tengo que terminar y el Señor le dijo sal fuera y ponte delante de Jehová. Dice que pasó una serie de acontecimientos poderosos, fue conmovido y esta noche Dios te está conmoviendo para que algo suceda. Verso 13 y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? Después de ver maravilla, de sentir cosas preciosas de Dios, él se queda a la puerta de la cueva y Dios le dice ¿qué haces aquí todavía? ¿todavía estás aquí a correr? Y le dice no, lo que pasa otra vez el mismo argumento. Verso 14 yo he sentido un vivo celo por la casa de Dios y todos buscan para matarme y solo yo he quedado ¡bestia bruta! Diga, eso es para mí. ¡No! No diga eso. Y le dijo el Señor verso 15 que Dios nos está diciendo a todos en esta noche ve, vuélvete por tu camino vuélvete hacé ese camino ahora y volvé ¿por qué? Porque tengo mucho para darte porque llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jehú hijo de Nim si ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafad de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar vuélvete por tu camino porque un largo camino de bendición te resta si vos seguís para allá seguís en la cueva seguís empecinado seguís con tus propias ideas seguís pensando que vos sos el único que como vos no hay dos la realidad es que va mal tenés que salir de la cueva tenés que salir de tus propios razonamientos de tus argumentos para volver al camino del Señor volver a la yema póngase de pie le ruego vuelve a ver Seba vuelve al lugar porque un largo vas a ser profeta vas a ser maestro vas a ser pastor vas a ser apóstol vas a ser poderoso en Dios porque vas a ungir a tus hijos vas a ungir para que ellos te sigan no van a ir a Babilonia a ser dominados a ser esclavizados tus hijos no serán esclavizados tus hijos vivirán con poder porque vos los ungirás con la unción del Espíritu Santo todo todo